... Pasamos al segundo punto del orden del día. Hoy vamos a ganar tiempo porque no voy a presentar a los ponentes, evidentemente. No voy a contar yo ahora las excelencias de Virgilio ni de Carmen, que son conocidísimos nuestros. La una secretaria del centro y primero fue encargada de la biblioteca mucho tiempo y Virgilio pues también ahora mismo responsable de la biblioteca y miembro del centro desde hace muchísimos años. A mí me consta porque lo veo todos los días en el trabajo enorme que están haciendo los dos con esta biblioteca nuestra que andaba la pobre tan sumamente abandonada porque no había posibilidad de que nadie se ocupase de ella y precisamente es de lo que nos van a hablar hoy. De modo que les cedo la palabra directamente y que nos cuenten cómo ha ido evolucionando nuestra biblioteca en este último año. Carmen me ha sugerido que empiece yo el tema y que cada conferencia nos lo hagamos. Cuando me invitó Paco a ser miembro de la junta de gobierno del centro de los estudios montañeses como vocal de biblioteca, tenía dudas del rol que podía llevar a cabo y luego dada la complejidad total con la que me encontraba. Primero no era una persona que hubiera trabajado directamente en ella aquí y no la conocía, veía cómo estaba el centro de los estudios montañeses y no sabía muy bien eso. A Fer que iba a poder desarrollar. De forma que poco a poco hemos ido avanzando, hemos trabajado en equipo y se ha podido hacer algún avance. Trataremos entre los dos, Carmen y yo, de explicarles qué es lo que tenemos y en qué fase él está más o menos para que os sacáis una idea. Aquí hay que recordar a todo el resto de la gente que ha trabajado en la biblioteca. Yo, en primer lugar, pues pondría también a Paco, a Tono, a Emilio del Pino, que es un funcionario que echó una mano también en la organización de la hemeroteca cuando estaba trabajando en el centro de los estudios montañeses. Bueno, llegado el caso, cuando llegue el momento lo mencionaremos. Del pasado de la biblioteca del centro de estudios montañeses, personalmente puedo decir que hasta hace unas semanas no le conocía y un día, revisando documentación por ahí, hemos encontrado, entre la documentación que aún queda sin conocer hasta entonces, dos libros de registro del año 1977 que pone al día la biblioteca del centro de estudios montañeses. Uno era de los libros comprados ese año y otro, el libro de registro de las existencias. En total, redondeaban los mil ejemplares. Eso nos ha permitido saber más o menos qué biblioteca tenía en sus tiempos clásicos, es decir, hasta los años 70, en que llegó la institución cultural de Cantabria, cambió la estructura del centro de estudios montañeses por un lado y incorporó al resto de los institutos, cómo estaba la biblioteca. Bueno, en resumen, esto, un millar, había un millar de volúmenes, que era lo que yo había conocido cuando el centro de estudios montañeses tenía la sede en Gómez-Oreña, en el edificio anexo a Diputación, Juan de la Cosa. Juan de la Cosa. Perdón, Juan de la Cosa, sí. Y a mí me parecía una biblioteca grande, pero pensaba que habría más, no parece que había más. Desde entonces acá, esos fondos se han implementado, pero sobre todo se han aumentado los de intercambio. Seguramente, sea la hemeroteca, por el gran número de títulos que tiene y la gran relación con otras instituciones culturales, la que ha generado más intercambio e información para nuestra biblioteca. Ahora andamos en unos 13.000 volúmenes, como luego veremos. Después de un proceso de movimiento del centro de estudios montañeses en la época de transición política desde los años 70 hasta los 90, finalmente se llegó aquí a la sede de Gómez-Oreña y llegó una biblioteca embalada inmensa que yo alabo la labor de quienes pudieron embalentonarse con ella porque en estos momentos asustaría a cualquiera. Espero que Carmen se permita o ahora o luego echar una mano al Paco y recordar ese momento. Debería ser muy impresionante. En esta etapa que hemos denominado Intermedia, hemos visto un poco lo que habla Virgilio de la etapa antigua. Esta es una etapa que hemos denominado Intermedia porque es bueno desde que se ha llegado aquí a Gómez-Oreña, lo que dice Virgilio, todo el volumen que llegó, además muchas cosas que se habían perdido también con los múltiples traslados que había tenido el centro. Y a partir del 1096, pues eso, se empezó a hacer una clasificación de todos esos fondos antiguos, se empezó a catalogar también los nuevos fondos. Yo llegué en el año 2003 y a partir de entonces yo cuando llegué me dijo Leandro, siéntate al ordenador y empieza a clasificar libros, a catalogar libros. Y lo primero que hice, porque además mi orden de cabezas así es saber con lo que contaba. Entonces, lo primero que hice fue un repaso a todos los fondos antiguos que había. Lo miré todo, lo busqué todo, lo que faltaba, lo que estaba y más o menos el orden que tenía. Pero si alguno habiese tratado los... El fondo antiguo tiene un orden muy raro, tiene una CDU pero extrañísima. Tiene un orden numérico y luego una CDU muy extraña. Y bueno, pues se quedó así y así lo dejamos. Y luego lo que yo fui aumentando a partir de 2003 ha sido... También Leandro me dijo no, no, haz con una CDU. Que no es lo que a mí más me hubiese gustado, pero bueno. Fui haciéndolo con la CDU y se fue organizando más o menos. Y lo único que hice fue que todo lo que se catalogó desde entonces era todo relacionado con Cantabria. Todo lo que no era relacionado con Cantabria yo lo apartaba. O sea, todos los libros que venían de intercambio porque con la hemeroteca llegaban muchos libros de fonografías de intercambio, todo eso lo apartaba. No me interesaba solamente lo que era relacionado con Cantabria. Y entonces, bueno, pues aquí están todos los fondos antiguos, la revisión que se hicieron, que ya se había hecho previamente y otras revisiones anteriores, como luego se verá. La clasificación de los nuevos fondos y la continuación de la hemeroteca, que es lo que comentaba Virgil hace un momento con Emilio, Emilio del Pino, que estaba aquí todas las tardes y era el que se ocupaba de gestionar la biblioteca, de gestionar los intercambios y de mantenerlo. Y cuando Emilio se fue, que yo creo que fue como en 2009 o 2008, no, no, 2000, menos, menos. 2006 o 7, yo creo. Cuando Emilio se fue, pues me dejó encargada de la hemeroteca. Me explicó cómo se hacía y entonces pues yo mantuve la hemeroteca. Mantuvimos los intercambios y las clasificaciones de la hemeroteca y demás, y así se ha mantenido hasta que ahora se ha remodelado todo y lo que os explicaremos ahora. Y en esta etapa, que también hemos denominado de transición entre 2010 y 2015, ha habido pues esa organización, esa catalogación que yo estuve haciendo pues por diversos motivos, entre ellos de trabajo, que ya me ocupaba muchísimo tiempo de trabajo y no podía estar aquí como antes, pues hubo un parón en esa clasificación de fondos. Y no solamente eso, sino ya llegamos a la saturación total de espacio. Era imposible. Tanto en la hemeroteca como en la biblioteca. Los armarios, ya abrías una puerta y se te caía encima. Los tenías que poner unos encima de otros o puestos así, abrías el este, al correr los cristales se estropeaban los libros. Bueno, era imposible, ya no podía ser. Y entonces, bueno, ahí se dio un parón en toda esta clasificación hasta que llegó Virgilio y entonces ya se hizo otra organización diferente. Y la organización del archivo en esta época es cuando también se empezó a organizar ese archivo interno del CEMP, que Paco es el que le ha ido haciendo, porque también a partir de esa época fue cuando empezamos a sacar papeles y papeles de los armarios y a hacer un poco de... En el 28, cuando estrabábamos el 75 años. Eso es. A partir de esa época empezamos a sacar todo de armarios y a encontrar documentos y a decir, bueno, pues hay que organizarse de alguna manera, que fue cuando compramos las primeras... 20.000. Las primeras 20.000 funditas que cuando le planteamos a Leandro que íbamos a comprar 20.000 fundas nos miró como diciendo, estáis chiflados. Porque nos quedamos cortos, ¿eh? Pues ya vamos... Había bastante más de 20.000. Ya vamos por la tercera entrega, yo creo, ¿no? Sí, ya hemos comprado otras tres veces. Por eso te digo, que nos quedamos muy cortos. Y bueno, pues eso, se va haciendo el archivo y es la... y es el... en esta época lo que pone abajo la solución, que es lo que... lo que me giró los... pues bien, esto es lo que os contábamos de la saturación absoluta ya. Todos los rincones del local por absolutamente todas las esquinas estaba lleno de libros o de cajas llenas de libros sin saber lo que había dentro. Era una auténtica... una locura tratar de abordarlo así a primeras vistas. Bueno, retomo un poco el discurso. Llegábamos en el centro de Estudio de Montañeses por lo menos yo diría que diez años hablando de la posibilidad de... las posibilidades eran dos. La deseable que era mandar a sitios de lectura pública aquellos volúmenes que fueran más difícilmente accesibles en Cantabria es decir la hemeroteca tenemos una hemeroteca buena y buena sobre todo para estudiar la historia de España en la segunda mitad del siglo XX o bien buscar algún almacén donde se llevase en cajas y se quedaba depositado ahí habíamos incluso habíamos preguntado entre amigos miembros del centro a su vez la posibilidad de llevarlo a algún local municipal de estos almacenes que tiene el ayuntamiento en sitios lejanos y demás pero era muy arriesgado la verdad y a medida que pasaban los años pues nuestro presidente iba ganando también en edad en inseguridad porque él no lo veía claro y tenía razón claro y al final bueno pues pasó el tiempo fue Leandro nos dejó y tuvimos que volver a hablar de ello porque esto estaba estaba colapsando el centro al menos dando esa impresión de que no íbamos a poder gestionarlo en su seguramente en su contenido más valioso que es su biblioteca a mi juicio de archivo entonces hablamos a su vez con compañeros del centro que están trabajando en la administración y llegamos a un acuerdo con la consejería de cultura con bueno con la consejería con la biblioteca central de Cantabria de la consejería de cultura y la consejería aceptó un depósito de la hemeroteca en sus locales ahí empezamos a planificar hubo grandes dilaciones desgraciadamente pues por motivos justificados por cuestiones de enfermedad de funcionarios cuestiones bueno de prioridades que tenían que se comprenden y nos llevó un año pero al final al cabo de un año habíamos conseguido llevar caja a caja todas las revistas numeradas y ordenadas después de haber extraído todos los volúmenes supernumerarios volúmenes repetidos y hicimos a su vez la gestión de mandar al resto de los centros de estudios locales universidades con las que tenemos relaciones en España una circular a ver si les interesaba porque les faltasen números atrasados etcétera etcétera los números que teníamos que eran no serían millar pero muchos cientos pasando los 500 repetidos y efectivamente empezamos a recibir respuestas que fue una auténtica satisfacción personal de quienes estábamos en ello ver que tenían una valoración la que se merecía claro y realmente nos deshicimos de una forma deseable de la mayor parte de los números repetidos que tenemos aquí luego quedaron algunos que ya no no les interesaba las bibliotecas de los centros de estudios locales y demás entidades con las que contactamos y eso bueno pues como vosotros sabéis se pusieron aquí a disposición de los miembros que también los interesados recogieron algunas y finalmente quedó un pequeño lote no sé si salían doscientos y algo libros los de no interesados para no interesados para nosotros que se los cedimos gratuitamente se los ofertamos a varias librerías de viejo y se lo llegó una de ellas de Santander que es Catigara os digo el nombre para bueno vamos a ver donde la calle San Luis efectivamente con lo cual yo creo creo que hemos gestionado de la mejor manera posible en los libros del centro de estudios montañeses en el sentido de no haber tenido que reciclar para papel ni un solo volumen me refiero a esta colección de la hemeroteca además de las revistas de intercambio tenemos en el centro una colección del diario alerta prácticamente completa puede faltar uno o dos ya no me acuerdo muy bien una o dos encuadernaciones pequeñas quizás un mes o dos entre los años 70 mitad de los 70 y los 90 más de mitad de los 90 también a su vez lo llevamos a la hemeroteca de Cantando porque ellos no la tenían entonces bueno pues se entendía que era el mejor destino aparte de que si lo hubiéramos mantenido aquí hubiera colapsado a la visión que entonces teníamos y que ahora se puede ratificar la evolución de lo que es la biblioteca la propia biblioteca del centro aquí nos hemos quedado con todas las revistas editadas en Cantando y alguna cosa algún número suelto de revistas externas que hace que eran gráficas de Cantando es un un frente que está abierto y que sería interesante mejorar yo creo que en los próximos años se podrá hacer sin demasiado problema bueno pues nada sencillamente que después de la entrega y también aclarando que esta es una de las muchas colecciones que recibe en depósito o en donación la biblioteca pública de Cantabria en nuestro caso el depósito mantenemos nosotros la titularidad mantenemos nosotros el intercambio el gobierno de Cantabria sí que nos lo transporta pero poco a poco van indizando volúmenes y cada vez vemos que hay más títulos y más números consultables ya en el sistema de lectura público de Cantabria de forma que ahora ya se va a determinadas revistas yo sacaba unas cuantas al azar buscando aleatoriamente en el alfabeto los títulos y como la mitad no sé si será representativo o no sí que he encontrado que ya están indizadas y se pueden pedir y así seguirá el proceso hasta que estén todas además si me permites un inciso se distinguen perfectamente porque llevan en la asignatura CEM ponen centro de estudio con Tanias es claro con lo cual sabemos que son las nuestras cuando nos referís a la hemeroteca os referís a la otra biblioteca a la de Carabina no a la biblioteca central a la biblioteca central la hemeroteca también es que tienen biblioteca y en el fondo de revistas sí, sí bueno pues una vez vacío el local ya pudimos empezar a reorganizar cosas aquí había había y todavía tenemos mañana se van a llevar el último lote había publicaciones de todo tipo y de varios orígenes había muchos fondos de institutos extintos de la desaparecida institución cultural de Cantabria había bueno pues eso y al final nos pudimos dar cuenta de que teníamos en los armarios empezar a sacar redistribuir y poco a poco bueno pues nos permite en estos momentos aunque nos faltan todavía muchos miles de libros o inventariar tenemos una estimación ya de por donde anda su cantidad y de que tipos tenemos todos los de Cantabria que disponemos ya están inventariados ya sabemos los que son número y que títulos tenemos y nos falta ahora los de intercambio muchos de ellos muchos de ellos de alto interés por ejemplo en investigación histórica hay muchos fenómenos históricos que aquí desde Cantabria pues cuesta llegar a bibliografía generada en otras regiones de España para esas etapas o esas etapas o esas cronologías y evidentemente un fenómeno de extensión a veces europeo y otras veces europeo y desde luego siempre de extensión peninsular no puede tener como punto de vista exclusivo una bibliografía de edición limitada a Cantabria que es prácticamente a Santander entonces bueno yo entiendo que a partir de ahora en medida que podamos vamos a tener una biblioteca interesante para algunos temas bueno este capítulo es un capítulo sensible el capítulo de la desaparición de libros de la biblioteca porque es delicado a hablar abierto y en público con detalles entonces me voy a limitar a contaros muy por encima que han desaparecido libros a una media unos 200 libros han desaparecido quiero decir tenemos registro de que hayan desaparecido yo debo estimar al menos el doble pero en lo que tengo registro unos 200 y una media de unos 6 anuales cuando llegué a hacerme cargo a la biblioteca yo me di cuenta inmediatamente claro porque esas cosas no pueden pasar desapercibidas que hubo en el pasado un hábito de venir meterse en los anaqueles buscar un libro sin preguntar a nadie y llevarle a su casa algún miembro del centro de estudios montañeses sin dar noticia de ello de hecho a mi me ha pasado en un par de casos tampoco es ni preocupante ni edad porque la gente tiene intención evidentemente de devolverlos pero 6 libros al año en una institución como esta sobre todo cuando se trate de libros de valor histórico libros vamos a suponer más que centenarios y que ya se deben considerar del patrimonio cultural de España no se debe permitir es decir tenemos que darnos cuenta que esto es un centro de investigación y aquí se puede investigar claro pero nunca sacar sin la debida justificación puede ser una larga enfermedad de un miembro una cosa de eso se puede sacar sin ningún problema pero siempre que pasen los trámites que perfectamente registraron la salida y una entrada etcétera 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 una cosa que bueno pues lo organizaremos más adelante no hay problema yo la idea que tengo en largo si es que vosotros si lo aceptáis es hacer un interesante un bonito para que sea funcional reglamento de biblioteca pero eso va a futuro primero hay que saber que biblioteca tenemos etcétera etcétera bueno eso por un lado los libros de extracción interna por un lado por otro lado ha habido préstamos así se debe entender no formalizados y conocemos por ejemplo yo lo conozco de que hará 30 25 o 20 años ya no tendría que hacer cuentas de los que se cogía prestados el instituto de prehistoria de prehistoria de arqueología Sautola y los bajaba de Juan de la Cosa y los llevaba y los posaba en la en la biblioteca perdón en la biblioteca del museo de prehistoria de estos libros me consta que algunos desaparecieron en la propia biblioteca del museo de prehistoria pues seguramente de la misma manera que desaparecieron aquí miembros del instituto Sautola los cogían para investigar en su casa se les olvidaba devolverlos etcétera pero otros se han quedado y están en la biblioteca del museo de prehistoria lo mismo pasó a la hora de crear en este caso fue para reforzar los fondos o crear los primeros fondos de una biblioteca inexistente en el museo marítimo de Cantábrico salieron por cierto no sé si se puede leer muy bien este este manuscrito que hemos encontrado hace dos semanas salieron del centro de estudios montañeses una serie de libros evidentemente registrados en ese centro de estudios montañeses con el sello del centro de estudios montañeses y además es decir propios de propiedad del centro de estudios montañeses y todavía están ahí a pesar de que bueno en estos dos años hemos intentado un acercamiento un intento de formalización del mismo préstamo que existe no retirarlos porque a nosotros nos da igual en principio a esta junta directiva y a la asamblea donde lo hemos mencionado alguna vez por encima quizás estén allí mejor tratados donde hay un bibliotecario profesional que atendiera todos los protocolos necesarios a la hora de sacar de las estanterías llevarlo a la mesa volverlo de la mesa a su sitio etcétera no habría problemas pero no hemos visto una gran al perder la presencia de José Luis Casado Soto que era muy amigo del actual director y desaparecer tan repentinamente no pudimos no nos dio tiempo a hacer esa gestión de una manera cómoda y cuando hemos vuelto después de dejarnos José Luis no les ha parecido bien un acercamiento digamos formal y cordial de forma que nosotros les hemos mandado correos pero tampoco nos lo han devuelto mucho y cuando hemos mandado con alguna insistencia al cabo de un año y medio así de que bueno nos interesaba conocer al menos el listado para poder actuar de esta manera formal de decir bueno pues formalizamos el préstamo entre el centro de estudios montañeses y el museo marítimo del Cantabrico de los fondos que se encuentran ya allí depositados y que no se hizo recibo en su momento la respuesta de la dirección ha sido que bueno que ese museo es un museo del gobierno de Cantabria entonces tendrán que pedir permiso al gobierno de Cantabria cuando en realidad eso fue un simple préstamo y no teníamos ni un solo documento acreditativo hasta que apareció este esta pequeña nota donde con toda claridad firmado y además contrastada su caligrafía porque estuvimos una tarde Paco y yo mirando y esto quién podrá ser quién firma esto descubrimos y bueno ya sabemos sabemos en qué momento exacto se hizo uno de los depósitos porque si es cierto que hubo extracciones posteriores del centro de estudios montañeses nos consta por ejemplo que luego aparecerá por aquí varios varios inéditos tipo álbumes de fotografía etcétera etcétera que siguen ahí bueno esto es una gestión pendiente que se avanzará en ella y os repito que en principio y salvo que la asamblea diga en un momento determinado y hay que recuperar forzosamente esto bueno no hace falta llegar a a problemas ni a nada es simplemente formalizar un el el préstamo que hemos hecho que que como esto los 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 desaparecidos hace cuando hice toda la la revisión del fondo antiguo ya se ya se hizo un listado de todos los libros que según las fichas de catalogación existían y que en los fondos no estaban y bueno por ahí todavía está la carpetita con con ello yo me acuerdo que hice copias y os las pasé para que vierais alguno que yo que sé pues que lo que dice Virgilio que no te las llevó con ánimo de quedarte con él sino que te las llevó para investigar lo que sea y se ha quedado y aparecieron unos cuantos no demasiados pero pero alguien los trajo y dijo ay que es que me los había llevado y no me acordaba que los tenía que devolver pues pues está 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 bien y luego pues esto es lo mismo que ha podido pasar pues con con patrimonio de con patrimonio del centro pues también los múltiples traslados han desaparecido muchos libros que estaban catalogados como como también han desaparecido pues por ejemplo el caso del del el plano el plano que ha visto Nacho en en dos pozos y Jimena de las de las de las cuevas que es del centro tiene sello y tiene todo pero en algún momento desapareció del museo de prehistoria y en algún momento ha rodado rodado hasta que ha acabado en un establecimiento de hostelería y que está ahí y que no parece que vayamos a poder recuperar procedente de un anticuario levaniego eso es procedente de un anticuario levaniego según nos han dicho pero que no vamos a poder recuperar porque no se aviene a ello y como no vamos a ir a mayores pues pues nada pero bueno que lo eso el que dice Virgilio el hacer todos estos préstamos un poco oficiales un poco decir bueno si no los queremos tener aquí que están mejor custodiados pero que se sepa que son nuestros que son del centro bueno esto simple par o tres de anotaciones de que hemos intentado gestiones con el gobierno de Cantabria con la universidad de Cantabria una de ellas por ejemplo era conseguir personal becado para echar una mano en la biblioteca una gestión en la que Miguel Ángel Sánchez también trató de ayudar en su realización no parece que era o bien el momento ya porque ya estaba avanzado por un lado el curso pero tampoco era la la línea preferente de la universidad que preferían que los becados en vez de tirar de becas de becas públicas recibiesen un sueldo a tiempo parcial o como fuere no ha podido no puede ser dadas nuestras condiciones económicas y bueno pues eso se ha quedado ahí en el aire quizás en el futuro se pueda retomar también intentamos conseguir una licencia para poner al público la biblioteca de Absinette tiene la gran ventaja una base de datos en red de que primero se retoman todas las referencias de los propios fondos de la red y entonces fichar un libro lleva poquísimo tiempo y por otro lado cuando lo tienes fichado lo tienes ya en un estándar de forma que no tienes que volver a trabajar en el futuro todo el trabajo que hemos estado haciendo son miles miles y miles de horas entre la gente que hemos participado en esto no estoy hablando solo de de mí estoy hablando de mí de Carmen de todo el mundo que lo ha trabajado están en una base de datos access que debe ser muy difícil de exportar a los sistemas estándares de bases de datos de bibliotecas pero bueno de momento lo esencial que es la gestión es decir el conocimiento y gestión de interno de una biblioteca hasta ahí vamos a poder llegar con mucho esfuerzo pero vamos a poner en valor la biblioteca es el objetivo que nos podemos guiar el objetivo viable como sería el utópico deseable que nos podemos plantear bueno al correr de los tiempos y viendo que al centro de estudios montañeses a través del correo electrónico y demás nos llegaban pedidos nos llegaban pedidos de fotocopias de la revista Altamira a ver si teníamos información sobre generología sobre heráldica sobre al final después de hablarlo también varios años finalmente pudimos conseguir una base esto una página web que por cierto aquí fue Carmen quien encontró el equipo nos salió medio gratis que es la elaboración de la página web en un momento determinado lo aprovechamos y tenemos una página web donde tenemos ya colgado todas menos dos que he encontrado donde dos publicaciones folletos uno de 30 páginas otro de 15 una cosa así que he encontrado hace poco y que habían pasado desapercibidas que ya escanearemos y colgaremos todo el resto de las ediciones del centro de estudios montañeses se encuentran disponibles en internet disponibles es plenamente disponibles no es legibles es fotocopiables es bajables bueno y además donde donde se ha podido están todas en OCR de forma que admiten búsquedas internas que cualquier investigador que necesite echar un vistazo en busca de autores temas o cualquier otra cuestión que le interese o topografías o quiero decir referencias topográficas lo probable es que lo encuentre sin mayores problemas dentro de cada uno de los volúmenes aparte de eso nos hemos permitido extinta desaparecida la institución cultural de Cantabria meter todo lo que hemos podido de los viejos institutos de forma que ahora mismo están en las revistas de agropecuarios que acabaremos cuando tengamos un poco más de liquidez cuando llegue la subvención de este año estudios marítimos Torres Quevedo bueno pues todo lo que se publicó por ahí está la mayor parte menos algo más de la mitad de la colección de agropecuarios que ya hemos dado un acuerdo con ellos y que lo colocamos la etnografía está toda la etnografía está toda sí es cierto y hemos metido también en nuestra biblioteca todos aquellos volúmenes que entendemos de alto interés para la historia de Santander y Cantabria pero que todavía nos queda mucho que hacer pero bueno hay ediciones desconocidas sobre todo ediciones antiguas que ya pueden ser consultadas y que no eran muy conocidas y que no es fácil encontrar por ahí en las bibliotecas y bueno a los cronistas oficiales de Cantabria que han sido cuatro han sido Tomás Mazasolano a ver han sido tres Tomás Mazasolano Simón Cabárra y Benito Madallega de la Campa nuestra idea es colgar toda su producción su producción editorial y en el caso de José Simón Cabárra que tenemos además su archivo sería bueno con el tiempo también escanear su archivo y colgarlo en la red es muy interesante y no sé qué más tenemos en la web ahora mismo que merezca la pena nombrar pero bueno como todos la consultáis de vez en cuando tampoco hemos abierto una serie en principio como muy tímidamente y para casi para sembrar de ediciones digitales en el centro de escritos montañeses por poner un ejemplo de la filosofía de un libro digital que yo entiendo que un libro digital tiene de ventaja el que en 24 horas recorre el planeta pero claro yo soy una persona que aprecia un libro como objeto con valor intrínseco eso espero que decidáis seguir publicando libros de calidad esmerada tanto en contenido que es lo que se suele hacer por falta de mejores recursos pero si se puede a futuro y también con una buena calidad editorial mejorando todo lo que hacemos mejorando el papel mejorando todo pero esta esta serie dado que muchas de las ediciones que se pueden hacer tienen un amplísimo fondo documental y pongo por ejemplo los dos últimos libros que va a publicar en esta serie de ediciones digitales Luis Escallada que no sé si tendrán mil páginas cada uno pero mandala lejos no Luis entre los dos entre los dos entre los dos de mil en mil pero es que tienen la ventaja de que tienen el material de archivo incorporado eso se puede hacer cómodamente en soporte digital y de ninguna manera nos podemos permitir económicamente en estos momentos publicarlo en papel por otro lado tenemos previsto por ahí también una donación que nos hicieron de una versión para piano de la romería de Miera una versión compuesta por un músico profesional que se ha jubilado y entonces por una cuestión de relaciones personales y amistades y parentescos y no sé qué se puso a trabajar sobre ello y cuando nos hemos dado cuenta tenemos bueno pues una versión para canto y síntesis de voz síntesis de sintetizador de voz que ahí está y entonces lo vamos a publicar y ahí vamos a incorporar al pdf que lo admiten perfectamente la música como que la gente va a poder escuchar la música a la vez que lee las partituras y lee la versión el gran resumen histórico que es mayor que la obra que ha hecho Paco sobre el autor el autor de la música del libreto y la propia historia de la obra entonces eso bueno pues esto se presta a este tipo de cosas habrá también me imagino que se puedan hacer libros con suplementos de vídeo y todo esto bueno y se me olvidaba que en la web estamos metiendo en estos momentos las versiones en vivo gracias a la labor de Agustín al gran favor que nos hace todos los primeros lunes de mes envidia de las conferencias y actos académicos internos y conferencias externas si es que puede de Centro de Ciudad de Montañesa aparte de sus ediciones en soporte de libro o en revistas y bueno pues tiene sentido para que os hagáis una idea de el alcance que puede tener en consultas tenéis ahí las cifras de casi 90.000 páginas vistas en dos años y medio yo creo que 90.000 es una cifra interesante los usuarios son 12.000 eso significa que cada usuario de media ha hecho varias visitas nuestras publicaciones son leídas en internet seguro que en Cantabria menos porque mucha de la gente que está interesada en nuestras publicaciones son muy accesibles pero para fuera de Cantabria el Centro de Estudios Montañeses se está proyectando y con ello proyecta también a la propia ciudad de Santander y a la propia región yo creo que es una buena labor en un mes 2.500 páginas al redondeo no llega a 400 usuarios y he sacado un poco la distribución de las consultas evidentemente España con mucha diferencia donde más se consulta pero también en Estados Unidos México Argentina Uruguay y para Asia pues a pesar de la gran distancia que pueda tener el chino respecto al castellano alguien seguramente a través del inglés o del propio español que es que en China hay muchos habitantes nos encuentran y hay gente que nos consulta bueno y esto es casi esto es un pequeño gracejo de que nos las digamos una idea que tenemos a ver si podemos sacarla adelante puesto que en China y en la India hay debe vivir la tercera parte de la humanidad y Europa estuvo no tanto España pero Europa estuvo muy proyectada en estos dos casi subcontinentes demográficamente hablando a ver si metemos palabras clave en mandarino y en el idioma dominante en la India de forma que no cuesta nada acercar a la mayor parte de la humanidad un contenido que igual les interesa bueno si sigo hablando yo me quito a Carmen el protagonismo total y eso sería una injusticia lo justo es que Virgilio es el que ha hecho la mayor parte de toda esta presentación de el estudio de como lo íbamos a presentar es el que lo ha trabajado yo os voy a presentar un poco también el proyecto que es un poco el proyecto de futuro lo que lo que se piensa tanto para la biblioteca como para la biblioteca y el archivo ya hemos hablado de la recuperación de esos fondos cedidos en préstamo o no recuperación entre comillas porque podíamos decir pues eso que no lo que hemos hablado antes que no es que estemos interesados en recuperarlos físicamente sino recuperar pues eso que se sepa que son nuestros formalizar esos préstamos y luego por ejemplo internamente pues ese fondo antiguo que tenemos hay que revisarle entero porque eso todavía no se ha no se ha tocado así como toda la parte de la biblioteca ya está toda organizada y la biblioteca está en ello la parte está del fondo la biblioteca más actual el fondo antiguo todavía está sin tocar en ese fondo antiguo hay muchísimas cosas que pueden ser que se pueden expurgar no no interesa no hay muchas cosas repetidas la organización es bastante caótica como os decía al principio porque en una en una primera ordenación numérica hay por el medio hay bis entonces por ejemplo puedes encontrar el 625 el 626 627 que son de una colección y van todos seguidos pero de repente empieza 625 bis 626 bis 627 bis pero no es bis porque sea un número otro ejemplar sino es bis de otro número y le han puesto 625 bis en vez de ponerle 3500 le pusieron 625 bis no sabemos el por qué pero pero está está así entonces todo eso hay que hay que revisarlo hay que rendizarlo hay que actualizar todas las asignaturas que en muchos casos también las asignaturas se han ido perdiendo porque los tejuelos eran bueno los tejuelos son los que se han perdido eran muy chiquitines en papel y bueno pues eso hay que revisarlo revisarlo todo están pegados con cero entonces bueno todo eso hay que volverlo a hacer que es lo mismo que hay que hacer con esa otra parte del fondo nuevo que yo también fui haciendo pues eso también una vez que esté organizada la biblioteca hay que volver a hay que actualizarlo otra vez hay que volver a ponerles nuevas asignaturas nuevos tejuelos incluir en la base de datos una sección de arte y de intercambio porque toda la sección de intercambio de que no es que no es hemeroteca porque no son revistas pero que vienen muchísimos libros monografías de intercambio con todos los centros que tenemos que además de mandar unas revistas pues igual nos mandan sus publicaciones por ejemplo el estudio salvacetenses yo siempre pongo ese ejemplo porque me hace mucha gracia que tenemos cantidad de libros de los salvacetenses que nos hablan de setas y además es que son unas publicaciones buenísimas de papel y de todo y tenemos pues un montón de monografías sobre esto después una sección de arte que hay también de muchos libros que van enviando que Paco también se ha ocupado de pedir en muchos casos pues por ejemplo con el museo de Cataluña que mandan unos libros buenísimos entonces bueno pues todo eso también hay que hacerlo y esta es la actualización de las tablas de las bases de datos pues esa hay que trabajarla también lo que decía antes Virgilio son bases de datos de acceso que están que están hechas que funcionan muy bien y que además son fáciles de trabajarlas lo que pasa que bueno pues las hemos trabajado a base de horas no porque sepamos sepamos trabajarlas sino a base de horas yo por ejemplo en mi caso las heredé de Emilio y con su modelo pues he ido fui creando otras bases de datos Virgilio si sabía algo sobre ellas pero lo hemos hablado pues eso que haría falta alguien que supiese manejarlas bien para poder utilizarlas mucho mejor y poder sacar de esas bases de datos poder sacar pues mucho más rendimiento de tablas de organización de unión de unas con otras y bueno hemos comentado una vez la posibilidad de gastar un poco de dinero poco para montar el access y poder asignar usuarios con permisos determinados para rellenar ciertos campos o ciertas áreas concretas de forma que no se destroce solo permiso para eso de forma que nadie por una equivocación por lo que sea pueda destrozar el resto de la base de datos o sea se puede destrozar un campo de arriba abajo pero eso es recuperable porque además se hacen grabaciones se van a hacer grabaciones diarias y no cuesta demasiado meter en la nube la base de datos tener un servidor externo y trabajar varias personas desde su casa o desde donde les parezca cada uno un área específica de forma que la base de datos esté preservada en lo esencial y cada uno pueda alterar aquello para lo que es o voluntario o para lo que es voluntario dentro de esas bases de datos lo que también pues eso todo lo que os decía de completarlas por ejemplo en materias haría falta una base de datos de materias unas tablas de materias para que a la hora de buscar también las búsquedas sean mucho más más rápidas más efectivas entonces bueno pues como hablábamos antes con Ángel hemos pedido colaboración por ejemplo en eso si alguno porque estamos abiertos a colaboración no penséis que esto es solo nuestro y que no queremos colaboración es que va que va vamos aquí como yo siempre he dicho que hay trabajo para siete vidas o sea que hay para todos entonces pues por ejemplo hacer una tabla de materias que podamos incluir en esa base de datos y que a la hora de buscar alguien que pueda acceder a ello pues sea mucho más fácil encontrarlo o pues eso las referencias a Cantabria o el Redditor bueno lo que eso nos ocurra que pueda resultar fácil para una búsqueda hay que encuadernar o restaurar ejemplares deteriorados pues Virgilio ya ha recuperado bastantes libros ahí con una labor de artesano ahí está con sus sargentos ahí con la cola las benditas y todo y hay que algunos porque realmente están muy estropeados todavía quedan quedan muchos ampliar los fondos los fondos de estudios sobre sobre Cantabria y adquirir libros sobre Santander y Cantabria nos faltan nos faltan muchísimos libros de todo lo que se ha publicado en todos estos últimos 20-25 años hay cantidad de libros que no tenemos y que bueno pues estaría bien pues que porque ni siquiera la consejería nos ha mandado los libros que han publicado en todos estos en todos estos años hace unos años nos mandaron unos lotes de regalo que hicieron para bibliotecas y para colegios y para demás y nos mandaron unos lotes pero pero faltan muchos libros entonces también una cosa que hemos hablado muchas veces es hablar con las editoriales que hay en Cantabria que publican sobre sobre Cantabria para que cuando publiquen algo para cuando editen algo nos lo manden una especie de pues eso de en una biblioteca que es especializada o que pretendemos que esté especializada en todos los temas sobre Cantabria a lo mejor que se nos va a olvidar llegamos también a un acuerdo con la Universidad de Cantabria un acuerdo de intercambio nosotros siempre hemos enviado a la Universidad de Cantabria todas nuestras publicaciones y como respuesta nos mandaron una caja de libros como con todas las ediciones de la Universidad de Cantabria interesantes por supuesto muy interesantes para nuestra biblioteca que no las teníamos pero de entonces acá esto hace ya casi dos años no nos han vuelto a mandar una sola edición extraña pues tendremos que retomarlo de nuevo acercarnos a la responsable de intercambio y bueno tratar de formalizarlo de nuevo a ver que ha pasado y el último punto está puesto pero ya sabemos que siempre que publicáis algún libro pues no lo traéis pero bueno así todo no creas que siempre bueno casi siempre yo tenía entendido que yo no quería que se os trajesen más ¿cómo? ¿cómo que no? ¿tienes más? pues yo el último día no os lo he traído porque creí que me había pasado de lista las veces anteriores ¿algo que está? no todo lo que sea de cantar bien toda la gente que viene al centro que ha agafado también los libros para encontrarlo a la gente nuestra que va por esta por otra parte Virgilio hay la consejería de educación que ahora es que ahora tiene enlace sería interesante poner un enlace ahí a la sección de publicaciones porque tiene muchas publicaciones que se puede descargar en PDF tranquilamente por ejemplo el libro que es los dos libros que os he traído yo eso se puede bajar gratuitamente en PDF desde la que bueno yo ahora tomo nota tomo nota y en el primer momento pero porque hay cosas de cantar ya no sé si está de cultura también yo con todo de educación pero de cultura no se sabe pero vamos de cultura se cuelga muy poco de contenidos digitales de contenidos reales ¿no te importa mandarnos un mail después para la verdad el proyecto para la hemeroteca es continuar con la gestión de intercambios que nosotros continuamos con ella la hemeroteca está depositada en la biblioteca central de Cantabria pero nosotros seguimos recibiendo las revistas nosotros las recibimos las 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 registramos y luego en determinado no cada vez sino en determinado tiempo pues las se llevan para para ella hoy se han llevado dos cajas pues eso y nosotros gestionamos esos intercambios que hacemos todos los años y que andamos pues como informamos 113 110 115 envíos que es lo que lo que hacemos los de de intercambios con con Altamira y luego también los las monografías que también mandamos no solamente mandamos Altamira sino que a muchos de ellos los mandamos uno u otro o los dos que eso seguimos seguimos gestionándolo nosotros porque antes dijo Virgilio que los se hacía cargo la los como dijiste lo que se hacía carga la sí pero no el transporte de llevar las cosas este no ese nos hacemos cargo nosotros los intercambios los gestionamos nosotros y los pagamos nosotros el completar los números de incrementar la sección de revistas de Cantabria pues esa es la que mantenemos aquí en el centro y bueno pues esa es la la idea sigue aumentando un poquitín toda toda esa sección para que pues eso como los libros todo lo que se publicó sobre Cantabria que sea hemeroteca pues que llegue al centro encuadernar algunas colecciones porque pues también estará bien que estén encuadernadas y que no que no se deterioran menos además restaurar algunos de los ejemplares que están que están deteriorados y bueno pues la la base de de datos de los de lo que se escane pues para tener un control de ello pues para tenerlo en el futuro todo todo bajo control y para el archivo pues un poco también lo que hemos hablado un poco lo mismo la recuperación de esos fondos que están prestados que no están formalizados pues formalizar esos préstamos intentar tenerlo todo bien bien organizado inventariar lo que haya lo que haya pendiente de colecciones pues por ejemplo en el archivo todo lo que ha llegado lo que nos están trayendo las hijas de Leandro de documentación también que están trayendo pues todo eso habrá que inventariarlo inventariarlo bien el Simón Cabarga está inventariado pero hay que darle también otra vuelta para hacerlo más exhaustivo y más claro escanearlo pues lo que Virgilio también hace en muchas ocasiones escanear documentos que sean de interés especial y de esa manera están en internet a disposición de todo el mundo luego depositar en el archivo provincial lo que lo que sea lo que sea de mayor interés pues para su conservación y es que además van surgiendo documentos que ya os decimos que a pesar de todo lo que se ha movido de armarios y demás todavía siguen surgiendo documentos por todas partes entonces no no es raro que de repente pues como esto que encontraron hace poco de del depósito de libros que aparezca en algún sitio un documento y que tenga interés y luego una tarea pendiente que hay es la de organizar el archivo de gestión porque el archivo documental está pero no solamente un archivo de documentos de documentos que hablen de Cantabria de documentos que hablen del centro es un archivo de todo porque es el que está hace Paco día a día esta es obra de Paco y todos los días va recogiendo todo lo que llega los correos que llegan todo lo va guardando todas las informaciones todo eso lo guardan entonces además también hay todo lo que es el archivo de las gestiones pues de las gestiones económicas que Fernando también tiene pero en el archivo documental hay mucho de esto entonces hay que separar hay que hacer dos archivos lógicamente y de la gestión lo que es antiguo no hace falta separarlo porque eso ya se eso ya se convierte en documental parece que no pero a ver documentos que en principio dices pues esto ya se puede a veces hay datos más ahí sí en una triste factura puedes encontrar datos que no te los da otra eso y está ahí sí perdón por ahí no 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 y bueno pues eso todo lo que todo lo que va llegando y todo lo que se pueda meter al archivo pues irá al archivo bueno si hacemos un resumen en números de todo lo que os hemos de todo lo que os hemos contado de los fondos que hay en la biblioteca pues ya lo veis 6.000 volúmenes inventariados a 30 de mayo en el fondo antiguo 2.727 registrados en el general 784 general general 2 y 1800 en el señor cabarga 583 en el Emilio Herrera 89 en el Leandro en el de Leandro Valle que es este que os digo que está también nos van trayendo de vez en cuando las hijas está pendiente de inventario el de la sección de artillería de intercambio que también están pendientes de inventario pero que hay un elevado número también de de volúmenes en la Meroteca 13.000 y pico y lo que hay en sobre Cantabria 1.276 títulos y bueno pues hay que hacerle otro otro recuento porque seguramente también han aparecido alguna alguna otra por ahí que van que van saliendo y en el archivo pues está sin cuantificar todo lo que es el archivo lo que está depositado en el archivo histórico de Cantabria que se puede consultar y en el archivo este interno que tenemos aquí que son los armarios que hay en el fondo que van por 60 carpetas lo que hablábamos antes está todo metido en funditas de plástico que igual tampoco es la mejor manera de conservar los documentos pero bueno es la que nosotros hemos podido organizar a la hora de o hacer a la hora de organizarlo y que hay ya pues eso más de más de 50.000 documentos y que van aumentando día a día ya no tenemos ya el armario ya se nos los armarios ya se nos han se nos han quedado ya ya pequeños y es que lo malo que antiguamente un archivador te daba para un año y ahora cada dos meses o sea al año seis cajas si si y eso es lo que si es un metro y medio está claro total que en cifras totales ahí lo tenéis todo lo que lo que hay entre biblioteca y hemeroteca 25.000 volúmenes registrados 20.581 pendientes de registro 5.000 en la biblioteca pues nada concluye Virgilio bueno que los libros en esta época de proliferación y de universalidad parece que van perdiendo valor mi criterio que ya tengo algo de tiempo pasado es que los libros soporte de celulosa cada vez serán más valiosos a mi juicio nada más bueno pues después de estas amplias explicaciones sobre nuestra biblioteca me lo teca pues yo quería hacer unas decir unas cosillas que se me ha ido ocurriendo decir que la los libros de intercambio que tenemos aunque están sin catalogar prácticamente en su mayoría casi en su totalidad son de interés porque aunque se refieran a cuestiones fundamentalmente históricas la mayoría algunos no pero la mayoría históricas de fuera de nuestra región son libros que seguramente en nuestra región solamente lo están aquí porque como son libros editados por centros de estudios esos no están en las bibliotecas públicas con lo cual tiene interés que siquiera de estas obras que algunas de ellas son de gran utilidad pues haya siquiera en la región un ejemplar es el que tenemos aquí por otra parte decir que los libros de arte esa sección de arte que estamos haciendo también la mayor parte de los libros son de los de intercambio pero que los hemos desgajado de los demás de intercambio por el hecho de que queremos hacer una biblioteca de arte en sí misma pero que hay bastantes que tienen otra procedencia pero que su mayoría son publicaciones de intercambio y hay que tener en cuenta que el arte es de las cuestiones que más se abordan en centros de estudios de modo que la mayor parte bueno y en universidades porque claro los libros de intercambio nuestros no solamente provienen de centros de estudios también provienen de las universidades con las que tenemos intercambios no deja de ser curioso y peculiar que no recibamos libros de la Universidad de Cantabria y recibamos de otras muchas universidades de España pero bueno a veces las cosas son así de modo que eso que como digo proceden en su mayoría de la parte de intercambio decir que desde luego cuando se vaya avanzando en este proceso en diablao enrevesadísimo y que desde luego estos dos señores tienen un mérito enorme y Virgilio que tiene más tiempo también es verdad pero tiene un mérito gigantesco porque ha cogido el toro por los cuernos y ahí lo está llevando bueno pues digo que el día que podamos ir renumerando los libros y podamos deshacer el espanto que tenemos ahí en el despacho donde estoy yo porque yo cada vez que pide alguien un libro aquí si me pide de la biblioteca antigua es maravilloso porque como es 16, 48, 127, 1214 pues más y más si me piden de los nuevos de tal bastante bien porque son o sea son esto sencillas pero si me piden de los que tenemos ahí eso es que me puedo tirar tres horas y a veces no los encuentro porque nadie se puede imaginar yo no sé quién hizo yo creo que fueron dos chavalas que vinieron de becarias allá por los años no sé qué años serían pero eso es el enrevesamiento total o sea cada asignatura es 3C barra 18 punto X FA 626 pero qué es esto o sea es que te vuelves loco para encontrarlo de modo que el día que podamos cargarnos eso será una auténtica maravilla yo de todas maneras es que aquellas CDUs que se nos pusieron de moda hace años a mí me parece que fue un invento satánico con todos mis respectos a mí me encanta por ejemplo la cómo tienen organizada la biblioteca del museo del Prado que es lo más sencillo que hay P es decir pintura del 1 al que llegue D dibujo E escultura y ya está y números correlativos han sacado si es lo más sencillo que hay y lo más fácil a la hora de encontrar un libro bueno y decir también que desde luego es importante o sería importante lograr aunque a veces yo no sé la gente se debe pensar que es que queremos quitarles los libros o los objetos porque no solamente estamos hablando de libros que son del centro y se han ido quedando en el limbo por ahí a lo largo de años y más años de hecho hay no pocas cosas que llevamos años sin cuentos sin saber qué fue de ellas y nunca más se ha sabido por ejemplo toda la colección en los comienzos del centro de la historia del centro en aquellos primeros señores hubo una auténtica hubo un interés enorme en lo heráldico se puede ver en lo heráldico y hicieron un esfuerzo grandísimo para tener un archivo heráldico con dibujos a todo color que primero hizo Eduardo Pedrero luego siguió el que realizó este calco ¿cómo se llamaba este hombre? ¿cuál se me dio la cara? bueno y después Andrés Novo todos ellos trabajando para el centro y cobrando porque lógicamente eran trabajos que el centro pagaba bueno pues todo aquel archivo heráldico nadie sabe nada de él desde hace años sin cuento lo del despacho de Pereda fue grandioso o sea el despacho de José María de Pereda estaba en el centro de estudios montañeses a partir del año 50 nada se sabe del despacho de Pereda del despacho que tenía Pereda de Santander comprado ¿verdad? comprado lo único que queda del despacho de Pereda es este retrato que él tenía allí ese busto de Calderón de la Barca que tenía él en su despacho encima de una vitrina y se acabó no hay más ¿dónde fue? o sea ¿cómo se volatilizó una mesa varias sillas? no se sabe pero quiero decir que es importante por ejemplo lo que nos pasó con el ejemplar o sea de toda la documentación histórica que tiene el centro y que está depositada en el archivo histórico provincial si el centro tiene un documento que es trascendente o importante es el cartulario de Oña que le compró el centro en su día después de hacer una pila de gestiones pues bien el cartulario de Oña y en un momento que aquí no estaba tampoco y cuál es mi sorpresa cuando un día que voy al archivo nuevo el día la primera vez que fui y me pongo a mirar las del centro de estudios montañas sección centro de estudios de Oña luego sección Tomás Mazasolano cartulario de Oña digo ¿cómo es esto? y hablé con los de dice no es que bueno no hace mucho la familia del difunto Mazas pues nos ha traído aquí un fondo y estaba el cartulario de Oña digo pues ya lo siento mucho porque el cartulario de Oña es propiedad del centro de estudios montañas y si queréis se puede demostrar por todo tipo por la factura por los libros de actas por todo ah no no pues nada ahora mismo lo cambió y efectivamente lo cambiaron tanto es así que cuando cuando se hizo cuando se llevó el cartulario a Oña precisamente para las edades del hombre nos pidieron permiso para prestarlo bueno pues es eso no es que nosotros queramos que el centro vuelva aquí que aquí no hace falta que estén cosas que mejor están en otros sitios pero sí que conste donde están las distintas propiedades del centro y que se sepa que son del centro ¿no? esa es la línea en la que vamos no es que queramos desvalijar ni a la biblioteca del museo de otra historia ni a la del museo marítimo ni a nadie sino que las cosas estén regularizadas estén documentadas bueno pues hablemos un coloquio si queréis una cosa que se me ha pasado contaros por ejemplo la cuestión del archivo una de mis metas es organizar las actas para que estén dentro de dentro del archivo bien puestas y Virgilio tiene intenciones de también ir subiendo las más antiguas y demás a la a la página web para que también pues se puedan se puedan consultar entonces bueno pues voy poco a poco transcribiendo todas las todas las actas y la intención es aparte de de transcribirlas y de colgarlas es encuadernarlas de manera que podamos también conservar un poco los libros de actas como sabéis también están vamos desaparecidos hay unos cuantos de años que no hay porque se perdieron en algún momento y entonces pues de manera que esos libros antiguos queden más guardaditos y se puedan consultar los libros de actas y entonces bueno yo voy en esa línea lo que pasa que mi tiempo es el que es y voy despacio pero bueno tres hablamos de tiempo habéis dicho que habéis invertido miles de horas creo que debería estar registrado ahí el tiempo que habéis metido de la misma manera que en el museo que hay en Miera está registrado el tiempo que metió Agustín aquí presente en coger los documentos digitalizarlos ponerlos a disposición habéis hecho de un patrimonio de una región pequeña un patrimonio de la humanidad en este momento y eso ha llevado horas y me parece que lo tenéis que haber metido yo que soy muy de apuntarlo todo cuando estuvimos haciéndolo todo el verano que de 2015 que estuvimos organizando toda la hemeroteca y demás yo todos los días lo apuntaba y el otro día lo he buscado pero no lo he encontrado yo no sé si las tiré las hojas pero yo si es verdad ya sabes que yo se lo apunto todo y entonces yo llegaba y decía hoy hemos hecho de tal caja a tal caja y hemos estado pues desde las 5 hasta las 8 y media o las 8 y media o las 10 no sabes verdad que era pero yo sí que lo apuntaba todo y no sé lo busqué porque yo creo que lo dejé en los archivadores de los antiguos donde estaban todas las revistas pero no lo encontrían no sé si sería para que hay o lo tiramos apuntar ese tipo de cosas apuntar ese tipo de cosas incluso rebajando rebajando y quedando a hoja por X minuto no sé qué vamos ni siquiera si sería ajustado con el pues ustedes pues ustedes que habéis pedido colaboración me refiero que Carmen supongo que tenga trabajo y una serie de asuntos personales que cubrir y tú eres una persona investigadora por mi pacética en un campo amplio entonces limitarte a una biblioteca desde mi punto de vista es perderte a otros campos interesantes que sólo tú puedes desarrollar entonces atención a los oyentes y demás se necesita colaboración en la biblioteca sois investigadores y él también es investigador es una tarea mecánica sistemática aburrida pero importante e interesante estáis divulgando la el conocimiento y la información del centro de estudios montañeses que debería ser vuestro objetivo entonces por favor liberar a Virgilio que tiene muchos proyectos necesita ayuda bueno Tere es que me aprecia me aprecia mucho me aprecia mucho y quiere disponer de mi tiempo un poco más pero es que entiendo no, pero es cierto lo que te entiendes también es verdad que en estas cosas a ver no se pierde el tiempo en absoluto pero sí que es verdad que llega un momento que uno no hace nada en la faceta investigadora y tal se te queda te metes en tantos jaleos de digamos más mecánicos que es verdad sí, eso es cierto y hay actividades que se consideran como pérdida de tiempo porque lo que valora lo que dibuja lo que la autoimagen proyecta es otros niveles de divulgación y entonces el ego lo tenemos todos muy bien por favor en la parte escondida de trabajo continuo rutinario y pesado también hay que estar claro muy bien sí, sí, sí así es bueno más cosas bueno una que no tiene nada que ver bueno no, pregunto es una pregunta y quizá una oferta tenéis no tiene nada que ver con una de las preguntas tenéis una revista que se publicaba en Cuba que se llamaba La Montaña La Montaña de La Habana no La Montaña en Cuba Ah, en Cuba Meditada en Cuba La Montaña de La Habana es una revista bárbara que tienen bastantes recetas creo que no no lo han visto yo tengo de los años 20 si lo encuentro que están en el pueblo si lo encuentro si que los traigo porque no lo aprecia nadie nada más que yo no, no, no perdona aquí en el centro lo apreciamos mucho ya, ya por eso lo estoy ofreciendo porque aquí lo podéis apreciar no son muchos pero son unos cuantos de los años 20 que los encontré en Bicas en 45 años cuando lo compré ¿no crees que los hay que dar? sí, sí incondicionalmente bienvenidos yo tenía unos cuantos de esa revista de los primeros tiempos pero se los regalé a la biblioteca municipal porque dio la casualidad que ahí tenían desde el año 17 en adelante pero los primeros no los tenían ya los que tenía yo entonces se los creo recordar sí ya lo había era una revista estupenda hay un par de revistas mira ya a mí lo de eso fotos y con todo a mí lo de eso yo no intentamos intentamos que yo pudiera trabajar pero yo trabajo con un sistema distinto y no fue posible a ver si ahora en otras cosas sí podemos y no necesitas una tutorial de informática no, no, no pero vamos me refiero a que hay fotos sí, sí, sí estoy totalmente de acuerdo contigo no, pero enlazando un poco lo tuyo con lo de Elisa si habéis tenido la curiosidad de entrar a la biblioteca que eso creí que iban a comentarlo ellos se admiten donaciones y no forzosamente en papel quiero decir hay cosas colgadas escaneadas que no están en esta biblioteca pero que se han donado por parte de los tribunales a la biblioteca y fue la de la página web del centro y eso es una opción que podéis tomar todos sin prescindir de alguna cosa que os interese ni si el valor del publicado o el documento es interesante para las actividades que se hacen en el centro yo recuerdo que en su día pensé en llevarlo a lo que tuve recata en su día y luego decís aquí no tienen ningún interés por ello pues ahora que yo estoy tomando el pulso yo creo que aquí podían estar bien por eso se encuentro bueno tomate tu tiempo porque han hecho limpieza yo no sé yo a todo yo a todo lo que sea en ese tipo de cosas sí porque nos interesa hace poco que hay una señora que me lo tiene que dar dice tengo una pila de manuscritos de mi padre que era juez de paz por allá por allí de Toranzo de lo que se salvó de lo que no se salvó de cuando la guerra en las iglesias y tal te interesa o si no lo tiro digo ni se te ocurra pero luego vas a tirar eso digo tú traelo que es material que interesa para la historia claro o sea que volviendo al tema de la hemeroteca ¿tenemos algo en la hemeroteca del boletín de comercio de Santander? no no hay la hemeroteca de esa antigua no no es que el boletín tiene una información extraordinaria para todos no ojo 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 vamos por parte el boletín tiene una gran importancia para todos porque hay una información de 60 años de segunda mitad del siglo XIX fantástica entonces hay ejemplares en la biblioteca nacional de Madrid que se pueden bajar fácilmente hay ejemplares en la biblioteca municipal y hay una colección que parece ser que es la más amplia de todas que está en la cámara de comercio que está escaneada por la universidad de Cantabria por la fundación y por la propia cámara pero no dejar acceder a ella y entonces yo no sé si desde aquí podríamos hacer una gestión si se escaneó a mí me lo han dicho que está escaneada pero pero como si no tuviera pero como si no tuviera es tanta información que contiene que sería muy útil para todos bueno a partir de diciembre ahora mismo está que escaneando en la biblioteca nacional de Madrid casi toda o gran parte de la hemeroteca municipal de Santander y para diciembre termina pero ahí habrá parte a partir de enero habrá parte todo no pero esa otra parte que es importantísima y que parece ser que está escaneada si pudiéramos desde el centro hacer una gestión para que la pública pero primero habrá que enterarse bien si está realmente escaneada porque yo no he preguntado a mí me han dicho que si se firmó un acuerdo con la universidad se firmó pero yo he consultado mucho en la Cámara de Comercio y he preguntado y me han dicho que nunca se hicieron pues está yo me he quedado de tirar cuatro meses en la Cámara de Comercio con un libro que voy a sacar ahora no son esos es otro y los he tenido que pasar uno a uno todos los ejemplares todos pues es una pena porque están escaneados y fotografiar y llevártelo para casa y porque están escaneados pues será ahora pero a mí me dijeron también que no está bien sí, no pero es que está escaneado y guardado porque como si no existiera y es verdad yo he estado cinco o seis meses ¿no? bueno aquí Patricio no sabe yo que estoy ya yo yo Patricio no sabe yo que Patricio no sabe sí sí pues que tome la palabra para la gente yo lo sé no sé sé una parte es cierto que hay una parte del boletín de comercio estamos hablando ¿no? sí el boletín de comercio hay una parte una colección no completa pero muy completa por eso en la Cámara de Comercio y como está desapareciendo y como está desapareciendo es cierto que están intentando llegar a un acuerdo con la biblioteca municipal para que esa biblioteca ese fondo sobre todo la revista de la Cámara de Comercio no se pierda no se destruya y pase a formar parte de la colección de revistas antiguas de la biblioteca municipal a lo mejor lo que sí puede hacer el centro es apoyar esa forma de solucionarlo porque la biblioteca si desaparece la Cámara no sabe qué hacer con ello lo que no puede ser es que se destruya y una vez que pase a formar parte del fondo de la biblioteca municipal la biblioteca ya está en acuerdos con la la municipal con la nacional para ir digitalizando cada año un poco de manera que vayan incorporándose a la prensa histórica o a la biblioteca de la nacional las colecciones eso lo dije entiendo que la Junta los padres de sus hijos o sea que sea son los que eligen qué colecciones se digitalizan primero están empezando sobre todo por los periódicos que son los que primero se destruyen y que se conseguirá digitalizar todo poco a poco a base de dinero y pero este año creo que han decían bastante este año yo tengo una colección que no sé exactamente bueno no es tanto es por donde han empezado pero es una forma de empezar lo que hacía falta era que se diera el paso y eso sí que lo han hecho y estará disponible dicen diciembre posiblemente sea enero y lo importante es que no se pare ahí si conseguimos que la colección de la biblioteca de la Cámara de Comercio se incorpore a la municipal es muy posible que termine digitalizada en internet y que no se pierda que al final estas visitas pues eso a lo mejor sí que lo puede hacer la Cámara de Comercio apoyar esa propuesta y decir bueno si no sabéis qué hacer con la biblioteca la municipal está deseando acogerla es una pena la Cámara de Comercio porque por ejemplo nuestras publicaciones tienen hasta hace dos años o tres años que cerraron toda la colección de Altamira que es de las poquísimas colecciones completa de Altamira la Secretaría que tampoco tiene una colección completa de su boletín nos llamaron por teléfono y nos dijeron queréis la colección porque estamos deshaciendo y dije sí me la trajeron a lo mejor si llamáis desde el centro y decís si no sabéis qué hacer con la colección en el centro la cogemos pues sí hombre es que le puede interesar nosotros aquí tenemos la nuestra completa pero oye también es una pena que es que hay muy pocas que se han pues por eso tiene la hemeroteca municipal de Madrid que es así la llegamos a completar a base de que busqué yo por todas partes lo que le faltaban y fui con un carrito a llevárselos allí y tal pero hay pocas colecciones completas de Altamira y publicaciones nuestras tienen absolutamente todas hasta hace hasta que cerraron la de la Secretaría si el centro le interesa yo entiendo que ellos están receptivos a este tipo de ofertas de dar salida a los vídeos que tienen aunque creo creo pero tampoco sé exactamente con quién hay que hablar a lo mejor con Pablo con este tema que no le hablo a mi café no era nada ni oficial ni nada serio a lo mejor lo que quiere la Cámara es deshacerse de la biblioteca al completo no sabría que hablar pero ya digo que no se pierda bueno antes por orden de la Secretaría hay un papel aquí en la mesa todas aquellas personas que no son miembros del centro que se dignen a pasar y dejan su nombre y apellido de la Secretaría 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 de la Secretaría